Sufrí sangrado de tubo gástrico, oriné y evacué con sangre y cuando estaba en el hospital solo me escribió para preguntar cuándo iba a regresar a los entrenamientos. Teresa señaló a su entrenadora de orillarla al bullying, anorexia, ansiedad y depresión, padecimientos que la llevaron al hospital. Alonso es una de las mejores competidoras de nado sincronizado de México en la última década, con finales mundiales, medallas de plata en los Panamericanos de Toronto 2015 y Lima 2019 y tres de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. La ex nadadora alzó la voz desde su cuenta de TikTok. Además, señaló que sus compañeras Karen Soto y Madison López también pasaban por lo mismo. Pero el caso más perturbador es el de Samantha Flores, quien fue obligada a bajar un kilo diario, por lo que solo podía consumir una lata de atún al día. Según Teresa, Adriana les quitó un porcentaje de un premio que recibieron tras su medalla.